Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán. Una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte, no sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte, no sabemos, el camino es el amor. No sabemos, el camino es el amor.